Y estamos listos para hablar con la pura verdad en esta pauta de de miércoles 16 de septiembre casi ya en las vísperas, o ya en las vísperas la verdad, pues si las vísperas es plural, es más que la víspera que es mañana, de Fiestas Patrias. Estamos junto a Mirna Schindler recibiendo en esta ocasión, aquí de cuerpo presente, separado por varias capas de separadores modulares, a Gerson del Río y a Andrés Vial. Eso de las capas lo vienes repitiendo, es verdad que no lo estoy mirando. Vamos a dar una foto por interno en el chat de la pauta. Yo voy a entrar inmediatamente a la screaming, como dice Mauricio. A la screaming, vamos entre capas de separadores modulares y brumas de... No, pero espérenme, a ver... Del isoforme y alcohol... Pero no, esto no es un decir, está de verdad. Parece Júpiter acá. Falta va a ser la selfie de los separadores. A ver... Ahí mandé una foto al chat de la pauta de los miércoles Mirna Schindler, va a ver la foto desde mi perspectiva. Es verdad, es cierto. Es decir. Pero qué fantástico. Oiga, pero eso es increíble. Nos pueden ver por streaming. Claro. Oye, conformamos hoy día un panel de asadores, ¿ah? Sí. ¿También? Estábamos fuera del micrófono aquí intercambiando alguna información altamente valiosa. Así que, a prepararse. Oiga, veo que ocupó mi lugar. ¿O no? No. Se cambió de... No, su lugar aquí en Marte. Se mantiene acá preservado. Veo que no me están haciendo la cama ahí, ¿ah? Está sagrado su lugar aquí disponible. Está el computador en el mismo lugar que usted lo dejó. De hecho, mañana mismo, Mirna, podrías instalarte aquí. Sí. Dice, puesto Mirna Schindler. Oiga, pero es que estupendo. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo me voy a quedar con lo que mandó Gerson hace un ratito, que dice que el 75% de las empresas va a mantener el teletrabajo, ¿ah? Mientras dure la pandemia. Sí, vamos a hablar de eso, por supuesto, porque es una... Eso es que era hablar de carne. ...una modalidad que ya llegó, pero metámonos al tiro en tema dieciocho. Oiga, ¿y las payas? ¿Dónde están las payas? No, no. Las payas están guardadas, pues están esperando ahí. Pero cómo, pero si en un adelanto, pues. Un adelanto, pero después de una copa de vino, dice Mauricio... No, pero si en una copa de vino hasta ahora, ¿cómo se le ocurre? No, hay que preparar el ambiente, claro, ¿no? Hay que tener una... Sí, hay que estar más temperado. No, pero cómo. Ya, mañana entonces con las payas, con todo, ¿no es cierto? Si no, ¿pa' qué? ¿Sí o no? Chupaya también, pa' cubrir la pela. Habrá que compartir ahí algún intento creativo, payero. Ya, pues. Por lo pronto, estamos intercambiando alguna información porque hay mucho, mucho donde mirar y donde cotizar y qué elegir en materia de carnes. Yo he estado sorprendido que en estos tiempos de crisis, por ejemplo, Andrés Gerson Minna, he visto varias notas y reportajes, en fin, y el abordaje de los cortes baratos de carne para ser usado. Ya que estamos con el presupuesto apretado este año. Recomendación de Hoffman. No, es que tengo mis dudas, la verdad. Porque se ha planteado, por ejemplo, que el huachalomo pinta casi como lomo vetado para hacer una parrilla con bifes de huachalomo. Dudo. Cosa que yo no conocía. Dudo, dudo. Así como en el cacho. Yo la noción que tengo en un huachalomo es que es una carne... Para la cacerola. Muy propicia para la cacerola, pero que requiere tres horas de cocción para que quede realmente rica y se desmenuce sola. ¿No tiene mucha grasa el huachalomo? Tiene su contenido de grasa y tiene un saborcillo como impregnado de grasa. Pero como mucha grasa parece, ¿no? O en olla a presión lo puede sacar, despachar en una hora. Pero entonces tengo la duda que en forma de bife se da, bueno, pero ustedes nos dirán. Andrés Vial, recomendación dieciochera para tirar la parrilla. Una carne que me ha sorprendido el último tiempo y lo conversamos con Mauricio en la punta de ganso. Sí, la punta de ganso. La punta de ganso que es bastante económica. Muy de moda, ¿no? Muy de moda. Ha subido de precio, ¿ah? Ha subido de precio, sí, pero hasta hace un tiempo era bastante... Era como, ¿tú te acuerdas hace, no sé, quince años, veinte años, la entraña era baratísima. Hoy día es un lujo asiático. Absolutamente. Yo creo que con la punta de ganso puede ocurrirlo. Mira, la entraña buena está por lo bajo en trece lucas el kilo. Doce mil nueve noventa, quince mil nueve noventa, diecisiete mil nueve noventa según el origen. No. Exactamente. Si es americana, si es argentina, si es nacional, si es paraguaya. De barato y bueno, yo recomiendo la sobrecostilla. ¿Ya? Eso dicen que es un dato muy bueno. Es muy sabrosa, tiene la particularidad, sí, o el punto en contra de que tiene un nervio ahí y a veces es media chiclosa, pero muy sabrosa y las partes que te toca ablanda... Esa tiene un gran nervio central, no sé. A mí me gusta eso, pero la gracia es que sirve para la parrilla y para el horno. El horno queda muy rica. Ya, pero es que yo quiero decirles a todos nuestros auditores lo que siempre digo, pero permíteme, ya que estamos a punto de celebrar estas fiestas patrias más raras que nunca, pero aquí de todos los que están sentados, o allá mejor dicho, el que la lleva, perdóneme compañero, usted me va a perdonar, pero es que realmente Gerson le gana, le gana, pero poquito, pero poquito, poquito, porque no, es que Hoffman tiene un, o sea, es un gran cocinero y es un gran anfitrión, tengo que decirlo. Pero yo trato de hacer mis asados también. Y los hace rico. No, pero Mauricio se informa, se sobra. No, es que yo, lo que pasa es que yo, Mauricio, te quiero ser súper franca, te he visto... Y no me has probado el asado. No, es que Mauricio, es que déjame hacer una infidencia. Te he visto haciendo muy buenos asados, pero con muy buen material de infra. En cambio he visto a Gerson con un material que era el que Gerson siempre me criticaba, que la parrilla mía era lo peor que había. Y sin embargo... Era precaria, precaria era. Muy precaria, la regreso sí. Oigan, pero muy precaria, pero es que le quedaba... No, es que eso ya no es hacer asado, eso ya es hacer magia. Claro. Como esa caja de corte de los magos, así había que sostener... Pero por eso lo quiero destacar, pues, porque... Un chancho chino. En vez de la parrilla, probablemente tal, más bien era un amasijo de fierros retorcidos oxidados. Exactamente, eso ya es parte del pasado. Lo que quiero decir es que precisamente por esas dificultades que Gerson ha demostrado, el gran talento que tiene para hacer asado. Bueno, gracias, Mirna. Es increíble la cantidad. Pero bueno, ahora estamos recomendando precisamente para salirse del presupuesto, pero para abajo. Yo recomiendo ese corte, de verdad... ¿Pero cuál era el corte, pues? Sobre costilla. Sobre costilla. Así como más, usted pide sobre costilla. Sí, es barato, es bien barato en realidad. ¿En serio? Sí, y su buen trozo. Pero espérame, ¿pero la cocción es distinta que un lomo vetado? No, pues mira, para mí la única técnica es estar encima de la carne. Sí, estar vivo el ojo. Sí, porque cada una tiene su técnica distinta, además, y además, yo me he informado, como dices tú, Gerson, y cada vez uno encuentra que hay técnicas a veces contradictorias y que igual funcionan. Exactamente. Según cuál es la vigilancia que tú tienes. Vuelta y vuelta, qué sé yo. Cuánto tiempo le da. Vaya vuelta. Bueno, el tipo de barrilla. Yo he visto, por ejemplo, todas las teorías había ahí por haber sobre cuándo ponerle la sal y si es que se le ponen a otro ahí. ¿Con cuál te quedas? Antes, al final, varío, y he hecho con éxito carnes aliñadas previamente, incluso no solo con sal, sino con otra enjunde ahí que uno le puede poner, y quedan perfectas. Y eso que se dice que no, que se le pierde el jugo, o que la sal se quema, no he visto. Claro, por ejemplo, al horno se le puede echar de todo. Cerveza, soya, vino, vinagre, hierba, mostaza, y queda rico. Claro. A la parrilla no, ahí ya soy más tradicional, no le he hecho nada, solo sal. La punta de ganso, que es la picaña brasileña, que es el ensayo icónico de los brasileños, que ellos la hacen a la espada, cortada como bife, pero enroscada como herradura a lo largo del fierro. Claro. Una tras otra, herraduritas de grasita, con la grasa completa, por supuesto, no se le vaya a ocurrir sacarle la grasa a la punta de ganso. También se puede hacer muy bien entera, o en dos etapas, primero entera por la parte de la grasa primero, después por la parte de la carne, y después cortada en bife y hecha como bife. Sí. Ahora, todo esto se demora 10 a 12 minutos. Vamos a sabores acá, Bial Hoffman. La entraña, por ejemplo, ¿ustedes le sacan esa fibra que tiene? Yo sí. Yo no. Pero depende cuál. Porque la entraña americana viene con una gruesa capa que parece una suela. No, no. De repente viene con una capa que es como el porte de la carne. Exactamente, toda la carne cubierta. Y bien blanca. Esa hay que sacarse la entera, que la agarras de una punta y se sale como que tú la despegas. Porque hay gente que se la saca después, por ejemplo, y aprovecha esa capa para el asado mismo, para que acarre un poco de sabor, para que no se queme, en fin. Sí, pero porque se retuerce y... No, y la entraña también es un corte que ahí sí que hay que estar vivo el ojo, porque si te pasa un poquito... Ya no es lo mismo. Tiene que ser de dos minutos por lado y chao. ¿Y cuál es la carne para los anticuchos? ¡Ay, qué joder! Gerson, nos quedamos los chos mirando. No sé. Yo creo que se puede usar lomo liso o posta o asiento. No, el anticucho es como el antiasado, dicen ustedes. No, no, no. Yo mucho rico. ¿Pero no hay una carne para los anticuchos? No, no sabía. Hablando de que es más barato, pues. Oigan, pero es que es más barato también. ¿Anticucho filete? Claro. De guayou. O sea, y nos va mostrando muy barato, pues. No, es que el filete hoy está más barato que la punta de ganso, de repente. Sí, según el lugar y el origen. Saludamos a nuestro nuevo pisador, supermercado. No, supermercado. No, pero en serio, ¿puedo recapitular? Es que yo, lo de afuera. La entraña es mucho más cara que el filete. Sí. Ya, pero es que vamos por parte. ¿Sobre costilla como primera opción? Sí. ¿Punta de ganso segunda opción? Es que depende, depende, depende. Por presupuesto, Gerson recomienda la sobrecostilla. La sobrecostilla, sí. Ya, pero yo estoy pensando en... La punta de ganso también es un manjar, pero ha subido mucho de precio. Y además depende, porque hay punta de ganso con la que uno se ensarta, literalmente, que son a veces de dudoso origen, no vamos a decir de dónde. Hay que ver la faenadora. Ahora, hay unos americanos que yo creo que funcionan muy bien. Hay que tener, tiene que tener la grasa bien blanquita. Me están preguntando por interno que los pillaron con el tema de los anticuchos. Es que no hacemos anticuchos. No nos pillaron. Ya los pillaron después. Hay que ser sincero, franco. La malaya. No lo he hecho nunca. La malaya. La malaya. Uy, qué rico. La malaya hay que tener manos para el pie. La malaya es dura. Es compleja hacerla. Esa no es para la parrilla, obvio. Hay que coserla. Pero la de cerdo funciona muy bien. La malaya de cerdo, hecha bien a la parrilla, es un manjar de dioses. Que ojo con las llamas, porque tiene tanta grasita que arma una llamada. Y aquí entramos a otro tema de las parrillas a gas. Que ha habido mucho, mucho incendio. No, en el fondo se prende mucho la grasa y hay maneras de evitarlo. Hoy día venden unas planchas de aluminio. Incluso ya están saliendo parrillas a gas que la grilla es una plancha grillada. Que en el fondo no cae la grasa y hay que estar sacándole la grasa, pero en el fondo es una solución bien... No, yo aplico la técnica, le pongo abajo a luz a foil y la voy cambiándolo. Así. Es lo mismo, claro. Una técnica bien más arcaica, podríamos decir. Para que está constantemente haciando la parrilla. Ya. Verónica Paz Miranda nos escribe en Twitter y pregunta, Gerson, ¿cómo logran que la sobrecostilla quede blanda al horno? Porque le queda dura a ella. Mucho tiempo de horno cerrado. Sí, tiempo y no tan fuerte el fuego. No tan fuerte. No tan fuerte el fuego y harto tiempo. ¿Y cuánto tiempo, pero definamos? No sé, yo creo que... Que depende de la potencia del horno. No, por dos horas más o menos. Por de horas. Y además, ¿qué horno? ¿Horno a gas, horno eléctrico? Bueno, el eléctrico es como uno mejor controla la temperatura. Sí, pero... Pero un fuego bajo. Lo hago a gas y queda buena. Claro, fuego bajito. ¿Al mínimo? Ya. No tanto. Entre mínimo y medio. Exactamente. 100 grados. 120, 120. Sí, yo creo que es una buena. Sí, yo creo que es el secreto para muchos asados que se hacen al horno que requieren tiempo. Ya, entonces... ¿Qué quieren prender? Pasemos a la etapa... Vamos a la siguiente pregunta. No, a ver, perdón. Estaba abriendo el bar. Estaba más esperado. La magia de la radio, uno se va imaginando las cosas. Entonces yo ya... Empezar, sí. Chiquillo, ustedes saben que yo tomo poco y casi nada. Pero mezclar no es malo. No necesito. Poco vino tomado. Depende que mezcle, po. Es que no, pero es que por eso. Veamos que... ¿Cuál es ya? Estamos... Ya partimos con la carne, la estamos haciendo y mientras tanto el aperitivo. ¿Con qué partimos? Yo soy chilero, así que no... Yo soy pisco. ¿Ya? Yo... No, entre cerveza y vino, pero... Pero es que el pisco sour es muy curador. Entra al tío. Sí, y cualquier purista te va a decir que estos tragos con destilado y tan dulce como el pisco sour te echa a perder todo el sabor después. Eso es verdad, pero... Es verdad. Pero no puede estar ausente. Es agradable, pero es muy curador. Porque hay gente que lo prefiere. Me encima... Sí. Pero es que tiene que... Presente un poquito y un picoteo antes, ¿no? Y alguna cosita menos curadora. A ver qué... Es que es muy importante no tomarse ni siquiera un sorbo de copete antes de comer algo. Eso sí. Entonces, porque hay que cerrar el píloro, primero. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que es el píloro, yo te respondo. Próximamente... Ignóralo. Ignóralo. Ya. Ya. Oiga, otra cosa. No, pero espérame. El humor diferente. No, pero es que, por favor, es que ya que le dije a usted que usted no era el mejor asador del grupo, pero lo es, pero no es tan bueno como Gerson, el mejor pisco sour, Mauricio Gracias, compañera. Yo pensé que es el más humorista de la mesa. El mejor humorista. No, si es que es muy bueno, Mauricio. Lo que pasa es que el Gerson le gana por un puntito chiquitito. Yo no me las doy, ya. Que quede claro, yo no me las doy. No, pero si yo estoy diciendo que yo he observado. Yo le hago frente a la situación. Oiga, ¿qué le parece si pasamos ya por la hora a la etapa de la fiscalización? Eso. Ahí va a salir. Exactamente. Pero antes. Ahora enfrentemos las consecuencias de todo lo que estábamos hablando. No, pero me permiten antes, porque ya que estamos hablando a lo personal, ¿cómo van a celebrar cada uno de ustedes? Y ahí entramos a ver qué pasa con la fiscalización. ¿Cómo celebra cada uno? Yo he fondeado mi casa. Yo a la hora del almuerzo voy a estar acá acompañando a Manuel Palomino en las noticias. Y después un asadito en familia, pero bien acotada. Toda nuestra solidaridad que son del río. A ver, destinamos acotado. No, con mi hermano, mi mamá vive en Concon, no podemos cruzar, no nos vemos en meses, muchos meses. Así que vamos a estar en familia y tal vez un Zoom o por WhatsApp videollamada. Claro. Por ejemplo, puede haber momentos propicios para ese Zoom, para ese contacto. Porque hay un momento, por ejemplo, de un brindis inicial del aperitivo. Y creo que es mejor que después. Es mejor al principio que al final, porque después al final se pone muy emocional. No, esas cosas no. No, por favor, la ingesta de por medio. En cambio, lo hace al comienzo y ya saliste de eso. ¿No lo acordemos? Saliste el cacho. Juan Manuel Díaz está en llama. No, pero es que está bien. Recordemos que son chiquillos. Llega a llorar de la risa. Está llorando de la risa. Obviamente se recupera Mauricio. ¿Cuánta gente? Cinco personas invitadas, máximo, ¿no? Cinco, aparte de los que están en la casa. Aparte de los que están. ¿Y a qué pasa si en la casa hay veinte? No, ahí. Ahí está el problema. Ya, ahí entramos. Ya, ahorita entramos con el cinco menos dos. Más que todo entra ya en un problema presupuestario. Yo creo que la autoridad ya, para entrar en un tema un poco más serio, se casó con la forma en que ha presentado el tema de la fiscalización. Porque es prácticamente lo mismo que ha existido hasta ahora. Dentro de las facultades que tiene, extraordinarias, en estas fechas de pandemia, Carabineros puede efectivamente fiscalizar, incluso llenar, si hay denuncias, si hay una fiesta, si hay una cosa que es más que evidente, o sea, flagrancia. Puede hacerlo. Entonces, entrar aquí, no, es que ahora tienen... Ahora no es distinto. ¿Qué es el foco? Comunicacionalmente aquí el gobierno, nuevamente, siento yo que se pisa la cola al anunciar algo tan rimbombante como una fiscalización que siempre ha estado. Exactamente. Lo comentábamos temprano. Cada vez que hay unos días por medio, hay noticias de una fiesta clandestina o un lugar que fue allanado, un gimnasio. Va a seguir operando igual. Yo supongo que no va a entrar aleatoriamente a fiscalizar, o sea, a tocar una puerta donde no se siente nada, a controlar, sería lógico. No, no, entonces, en fondo, tiene que haber algún indicio de evidencia, o más que evidencia, porque a veces son notorias las celebraciones. Supongo que también ahí, en el caso de los edificios, los conserjes van a ser los suyos, o sea, si ven que está entrando y entrando y entrando gente, a lo mejor van a tener que cooperar ahí en el tema de la fiscalización. Toma nota las comunidades mismas de los edificios. Pues se ganarán una condecoración. O los condominios. De la comunidad. Está también el tema de la fiscalización, Mirna, en las carreteras. El otro día conversábamos con la ministra Jut y nos decía, no, que ya estaban fiscalizando, pero el cordón sanitario se monta mañana en la tarde. Entonces se ha ido ya una avalancha. Solamente hasta el día de ayer, en la región de Valparaíso, trece mil setecientos autos de vuelta, seiscientos sumarios sanitarios. Recién conversamos con el alcalde en concierto con el alcalde de Algarrobo y quien nos contaba. A ver, aquí, y ayer me tocaba conversar también con el alcalde Chat, quien decía, olvídase la cantidad de horas a los consultores que se han tomado en Valparaíso. De gente que toma la hora a los consultores y eso les permite viajar. Sencillamente. O sea, es brutal. También muchas personas que están... Horas falsedas, digamos. No, pero sí, eso es lo que está... La idea hasta hace rato. Las personas que sacan permiso colectivo laboral, todas las familias. Todas las familias trabajan en la misma empresa. Entonces, no sé. Con los niños incluso. Con los niños incluso. Entonces, eso les permite pasar la aduana sanitaria o cualquier control que es de menor grado. Porque eso te iba a preguntar. ¿Cuánto dijiste? ¿13.000 devueltos? 13.700 autos devueltas. Ya, ¿y cuántos pasaron? Devueltas. Devueltas. Exacto. ¿Cuántos devueltos? Y eso que no ha tomado nada. El ocho, el ocho. Ya, ¿y cuántos pasaron para allá? ¿Cuántos? Decenas de miles más. Y 600 sumarios sanitarios por segunda vivienda cursados por lo menos hasta ahora en toda la región de Valparaíso. O sea, esto crece. Por lo menos en algunos balnearios ya el 25% de la segunda vivienda ya están ocupadas desde la semana pasada. Seguro que la cosa ya... Eso lo permitió también el teletrabajo. Pero convengamos que esas sanciones son un número objetivamente muy pequeño al lado de todos los que zafan, digamos. Los que pasaron destino a los balnearios no solo aquí en nuestra costa central marítima sino también, por ejemplo, en la zona lacustre. Pucón ya está lleno. Chiquillos, tengo una duda, perdónenme pero es que me llega un mensaje sobre el flyer que está circulando del plan Paso a Paso para Fiestas Patria. Entonces dice que las reuniones son cinco personas en espacios cerrados diez en espacios abiertos. Pero quiero saber, sí, pero es que quiero entender lo siguiente porque aquí, sinceramente, esto ha tenido muchos elementos de confusión. Entre los diez están los que viven en la casa. Obvio. ¿Sí o no? No es que tú invites diez más. No, 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 a ver, ¿en espacios abiertos ese es tú? ¿Abiertos? No, eso es en los parques y es diez por ciento en total. Diez personas. A ver, pero es que... Diez personas en total. Ah, tienes razón. Cada una es el diez por ciento de los diez. Porque cinco personas en espacios cerrados. Y cinco personas en espacios cerrados y espacios cerrados es aparte de las personas que vienen en la casa. Sí. Exacto, ¿no? Es que ahora entendí que el espacio cerrado se entiende por casa. Cualquier casa es un espacio cerrado. Incluso, aunque tengas una casa enorme. Incluso cualquier domicilio, aunque tengas una parcela de cinco mil metros en la zona periférica de Santiago, no. Ya, pero espérame. Diez personas en total adicionales. Ya, pero diez personas en espacios abiertos es que si yo voy a un parque no puede haber más de diez reunidos en un lugar. Exactamente. Eso. Ya. Por cada reunión, porque un parque admite distintas zonas de picnic, por ejemplo. Un parque intercomunal, hay zonas de quincho y cada grupo tiene que ser de diez. Mal que mal. A esto le pusieron confundente en tu casa desde el mismo gobierno internamente. Ah, ¿se le pusieron confundente? Confúntete en tu casa. Hashtag confúntete en tu casa. Y sale de adentro, decía. Así es, pues. ¿Cómo lo hubiera explicado el ministro Maynich? No sé. Hubiera terminado. Vamos a hablar de eso a la vuelta, ¿les parece, chiquillo? Hablemos a la vuelta de eso, sí. Hablemos a la vuelta, pues. Estamos viviendo...